el tracto rubroespinal. El núcleo rojo se ubica en el mesencefalo, a nivel del colículo superior. Los axones de las neuronas de este núcleo cruzan la línea media a nivel de este núcleo y descienden como el tracto rubroespinal, a través de la protuberancia, el bulbo, para entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas internociales del asta gris anterior de la médula espinal, y los núcleos, las neuronas que salen acá del núcleo rojo reciben impulsos aferentes a través de conexiones con la corteza cerebral y el cerebelo. Se cree que esta es una vía indirecta importante por la cual la corteza cerebral y el cerebelo pueden influir en actividades de las neuronas motoras alfa y gamma de la médula espinal. Este tracto facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores y antigravitatorios. revisó la actividad de los músculos extensores y hasta ESCDR. Estar alto com la corteza cerebral natural, debería enseñar a準備arse a la corteza cerebral. Azul intra secundaria unaaa lithoanta